Hola soy Luzma y esto es carne de cerdo molida y voy a preparar un pastel de carne con estos ingredientes, la lista completa la encuentran al pie del video lo primero que hago es poner un poco de manteca de cerdo al fuego en una sartén y ahí pongo el tocino picado o sea los trozos no están muy finos y lo frío entonces ahí va a soltar toda su grasa agrego poco a poco los ingredientes picados que fue cebolla morada y pimiento morrón verde y permito que se acitronen un poco todo el tiempo lo estoy moviendo para que no se vayan a quemar sigue el ajo que siempre se hace más pronto que los otros ingredientes y le sigo moviendo a continuación la calabacita que ven crudo y el chícharo que ya está hervido y estos ya nada más los muevo para mezclarlos y listo ya estuvo en seguida licuó la galleta para pulverizarla completamente si no tienen galleta pueden usar migajón remojado en leche y esto es vinagreta, pueden usar cualquier tipo de vinagreta que tengan como ven nada más es un chorrito lo condimento y entonces lo voy a mezclar agrego lo que tenía ya el guisado preparado y lo mezclo también ahorita está caliente pues lo voy a hacer con la palita para no quemarme pero siempre siempre lo termino a mano como que mi mano es mi mejor herramienta una vez que está bien mezclado lo llevo a un molde que ya tengo aquí engrasado pues lo vacío y lo lo distribuyo que quede parejito y lo tapo con un papel de aluminio para llevarlo al horno esto es medio kilo de carne entonces se va a llevar media hora en el horno a 150 grados una vez pasada la media hora este es el resultado la carne ya está perfectamente cocida y doradita aquí está se enfría y se rebana esta vez sí esperé a que se enfriara aquí vamos ven está bien compacto bien cocido y entonces sí lo rebano las rebanadas pueden ser del grosor del gusto de ustedes en casa pueden presentarlo así en un platón adornado con lechuga para que cada quien se sirva por ejemplo en una mesa de buffet o bien en forma individual con ensalada con ensalada y yo en esta ocasión le agregué una pasta con salsa de aguacate y como ven todo es verde las verduras que tiene adentro y las guarniciones espero que les guste hasta luego